Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, un día más. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante porque está en boga y está en boca de todos. Cada día hablamos de este tema, salen las noticias, vivimos con eso a diario. Y son los plásticos. Bueno, pues cómo nos afectan los plásticos y también lo he titulado Plásticos y Vida. Aquí podéis ver un poco, pues vamos a empezar definiéndolo como si se tratara de una especie nueva, ¿vale? Y vamos a empezar hablando de cómo llegó a nuestra vida. Llegó a nuestra vida en 1838 y más o menos en 1872, pues ya se empezó a ver cómo se podían producir en gran escala y ya oficialmente desde 1907 llegaron a nuestras vidas. Bueno, pues fijaros que han llegado y se quedaron. Llegaron y se quedaron. Bueno, aquí veis una fotografía que llama mucho la atención de cómo estas redes de pesca que tienen una parte hecha de plástico porque el plástico no es sólo algo que tenemos como una pieza de plástico, sino que hay muchas cosas que tenemos por casa que tienen trocitos de plástico. Por ejemplo, mi reloj tiene trocitos de plástico. ¿Qué más cosas? Este boli tiene trocitos de plástico. Un cable tiene trocitos de plástico. Bueno, pues el plástico está por todas partes. Y aquí veis que el plástico puede llegar a atrapar a muchos de nosotros. Hay muchos tipos de plástico, ¿vale? Hay varias tipologías. Ahora vamos a ver aquí. Por ejemplo, tenemos los polietilenos, los polipropilenos, los poliestilenos, el PVC que es el más famoso, el policloruro de vinilo. También tenemos el PET, el teresfaltato de polietileno. Por ejemplo, las botellas de plástico, lo que es la parte de la botella, está hecha de PET. Y habitualmente el tapón puede ser de PVC. Bueno, pues aquí os he puesto una lista de elementos cotidianos que tenemos en nuestras casas, que tienen una parte de plástico o están hechos totalmente de plástico. Y el plástico originalmente viene del petróleo, viene de ahí. Y bueno, pues como lo utilizábamos para un montón de cosas y nos ha cambiado mucho la vida, también para cosas positivas, bueno, pues está en casi todo. Y bueno, hay que agradecer también un poco que nos ha permitido tener aparatos o equipos a nuestro alcance que a lo mejor no podríamos tener. Hasta ahí, muy bien. Pero ahora que ya somos conscientes del problema que ocasiona, pues ya podemos ser capaces de diseñar, bueno, tenemos una gran capacidad de cambiar cosas y se han diseñado, por ejemplo, plásticos más biodegradables. Entonces, estos plásticos cumplirían la misma función que el plástico original, pero la ventaja que tendrían es que desaparecerían mucho más rápido y no dejarían huella en el medio ambiente. Estas tipologías de plástico biodegradable pueden ser de albidón de yuca, de maíz, pueden estar producidos de sustancias que producen las bacterias o, por ejemplo, de mundas de patata. Seguro que alguno de vosotros habéis ido al mercado y os han ofrecido una bolsa reciclada o de materiales biodegradables que están hechos de patata. Bueno, ¿y qué pasa con todos esos plásticos que no podemos controlar y que se nos han ido escapando a cada uno de nosotros? Un trocito de plástico que voló, una pajita que se nos escapó, una botella que no echamos a reciclar y la metimos en la basura convencional, alguien que tiró algo al río, ese algo que llegó al río luego llegó al mar... Bueno, pues todos estos restos constituyen la sopa de plásticos. Y esta sopa de plástico se denomina así, pero en inglés es una isla de basura que tiene el tamaño de tres veces Francia, fijaros los kilómetros cuadrados que tiene y está formada tanto por trozos de plásticos grandes que no se han degradado, ya veis que tarda mucho tiempo en degradarse, como por pequeños microfragmentos que tanto unos como otros forman parte de este gran problema. ¿Veis? Los que son trozos grandes o restos de, por ejemplo, de artes de pesca, que es una cosa que habitualmente, si por ejemplo hay un hundimiento de un barco o si se rompe una red, todo eso acaba en el mar. También pasa con todos los demás plásticos que os digo que se arrastran desde las zonas continentales, pero estos grandes, por ejemplo, impedirían a los animales respirar y se quedarían atrapados y les ocasionarían la muerte. Y luego tenemos el otro problema que son esos microplásticos, que esa fue una palabra que fue palabra del año en el año 2018, bueno, porque cada vez somos más conscientes como sociedad de que eso es un problema. Esos microplásticos, aquí lo veis de color naranja en el cuerpo de este zooplántum, fijaros que ellos forman parte de la cadena alimentaria, con lo cual en algún momento van a llegar a los mamíferos de mayor tamaño, por ejemplo a las ballenas. Estos van a afectar al tracto digestivo, tanto de estas pequeñas especies como de ya animales de mayor tamaño, de vertebrados, limitando el crecimiento y ocasionándoles secundariamente la muerte. ¿Y cómo afectan también de otra forma estos plásticos? Bueno, pues también aquí tenéis una foto muy impactante de una manta raya que habitualmente crecen en libertad y están disfrutando de la naturaleza y aquí veis que están rodados de plástico. Si esta manta raya pone huevos, cuando esos huevos intentan desarrollarse en este mar de plástico, muchos de ellos acabarán muriéndose y no podrán completar su ciclo de vida porque muchos de ellos se quedarán atrapados dentro de trocitos de plástico, por ejemplo. Otra cosa muy importante es que esos plásticos en algunas ocasiones pueden matar varias veces a diferentes animales. En el caso de la izquierda veis que es una bolsa en la que está una cigüeña atrapada. Esta es una imagen muy impactante. Es una cigüeña que está alimentándose en un vertedero. Fijaros que está encima de un neumático abandonado y todo es basura a su alrededor. Pues esa bolsa está atrapando a esa cigüeña. En cuanto esta cigüeña se muera, esa bolsa va a perdurar, con lo cual podría matar todavía a otros animales. Podría asfixiar a otras crías, por ejemplo, o cualquier otro organismo. Y luego a la derecha veis un albatros muerto. El otro día vimos como una cría de albatros era alimentada por su madre y en la que había trocitos de plástico. Pues aquí veis la acumulación de esos pequeños trocitos que no suponían nada inicialmente. Al final han ocupado todo el tracto digestivo y han colapsado al animal y le han ocasionado la muerte. Y ya para acabar no podía hablar de los plásticos sin hablaros de las toallitas. Bueno, las toallitas originariamente no existían, pero cuando se empezaron a crear bueno, primero eran unas toallitas secas y luego ya las hicieron húmedas. Muy bien, muy cómodas, muy higiénicas. ¿Qué pasa con las toallitas? Que no se pueden echar por el váter. No podéis tirarlas por ahí. El váter no es un vertedero. Ahí van los residuos que tocan, pero las cosas orgánicas que salen de nuestro cuerpo. Pero todo lo demás lo tenéis que tirar a la papelera y de esa papelera echarlo al contenedor para que lo gestionen. Porque esas toallitas, aunque algunas son de fibras naturales como el algodón, como están procesados y algunas tienen una mezcla de sustancias naturales y sustancias sintéticas, forman un amasijo que rompe cañerías, revienta las conducciones de agua, estropea los sistemas de depuración y al final acaban llegando al mar a los ríos y a un montón de sitios en los que causan un problema mucho más grande. Por lo tanto, os pido por favor que las echéis a la basura y que si podéis evitar usarlas también, pero si las tenéis que usar que las echéis a la basura y que se lo contéis a todo el mundo, ¿vale? Porque al final todo esto, lo importante es que todos estemos igual de conscienciados. Así que como siempre, agradeceros vuestra paciencia. Os dejo con esta fotografía que ella sola habla por todos y comentaros que como siempre me tenéis aquí para cualquier cosa o aclaración y dar las gracias a estas webs. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.